Música Bienvenido padre, bienvenido a nuestro seminario Encantado de estar por aquí Bueno, la idea sería que nos cuente un poquito Tienes usted primero Y si nos puede contar un poco de su historia vocacional Como eligió ser sacerdote Vale Bueno, yo soy José María Rodríguez Olayzola Soy jesuita español Desde los 18 años que entré en el noviciado Ahora me dedico a temas de comunicación Sobre todo Soy responsable de comunicación de la provincia de España De la compañía, soy párroco también en Madrid Y cuando puedo Pues la escritura es una pasión Que intento convertir en libros Y bueno, evangelizar a través de las redes sociales Esto es fundamentalmente así lo que hago Cuando yo decidí entrar en el noviciado Y prepararme para el sacerdocio Pues fue un poco al hilo de la confirmación Y es que Cuando a mí me llegó el momento de confirmarme O sea, mi ambición era Estudiar derecho Hacerme notario y ganar mucha plata O sea, esta era la... Y entonces cuando llegó el momento de confirmarme Dije Es que El evangelio, lo que yo entiendo No va por ahí Y entonces decidí no confirmarme Y no me confirmé ¿No se confirmó? No Y no porque Mi idea sería siendo ganar mucha plata Y vivir muy bien ¿Cuántos años tenía usted? 17 en aquel momento Pero Desde el momento en el que decidí no confirmarme Y viví en mis... O sea, yo tenía dentro como el decir No, es que Es que yo quiero decir que sí al evangelio O sea, al final Tiraba mucho más de mí El... El... El intentar vivirlo Y cuando yo pensaba Bueno, ¿y entonces cómo? Porque claro, todo a mí Todos a mí A mis últimos años Así, esa juventud primera Yo todo lo que había pensado era Ganar dinero y vivir bien Entonces cuando de golpe digo No, si no es esto Entonces, ¿qué? Y casi como que me brotó con mucha... Con mucha naturalidad decir Es que hay que darlo todo Hay que darlo todo Y yo lo que vi más claro Fue el ejemplo de sacerdotes jesuitas Que tenía cerca Y dije yo eso Y así En verdad, fue una decisión Y para adelante ¿Usted siente que no le daba plenitud Los deseos y anhelos que tenía antes? O sea, yo A ver, me imaginaba un futuro que Va... Lo que yo me imaginaba me atraía mucho No nos engañemos O sea, me imaginaba Vivir muy bien Poder Ir a lo mío Pero no, era un planteamiento Que sí tenía un punto Como egoísta Digo, que era todo Para mi realización personal Que bueno No me terminaba de llenar Y el contraste es que Cuando yo pensaba en el Evangelio Sí que decía Es que yo quiero vivir esto Y cuando me imaginaba viviéndolo Decía Esto de verdad que sí que me atrae Aunque parezca de locos Aunque parezca Menos de moda Aunque parezca A mí me apasiona Y entonces ahí fue Y cuando tuvo esta pregunta ¿Qué hizo con la pregunta? Primero Primero intentar apagarla O sea, primero intentar apagarla Yo hubo un tiempo eso Cuando... Bueno, pues ya lo digo ¿No? Primero decidí no confirmarme Y luego una vez que sería quemando Pues yo intentaba Bueno, a ver si se pasa esto Pero cuando... Yo recuerdo en una Pascua En una Semana Santa Que... Contemplando un poco Y rezando Y como que... Decía Pero si es que... Es que es tontería Es tontería tirar en otra dirección Es esto Entonces... En el momento que yo por dentro dije Venga adelante La duda se acabó Entonces lo que hice fue Ir a hablar con un jesuita Eh... Que de hecho Él me dijo Bueno, quizás eres un poco joven Y tengas que esperar Y yo más bien decía No, el mes que viene Y acabo siendo el mes que viene Así que... ¿Y usted cuántos años tiene de sacerdocio? Pues me ordené en 2001 O sea que llevo 21 años Desde que me ordené Sí ¿Y en estos años Puede decir que... Ser cura es apasionante? Sí Creo que... Que es una vida muy plena Muy plena, ¿no? O sea... Sobre todo porque está... Porque tiene mucho sentido lo que haces Con sus dificultades Pues claro Pero como todas las vidas O sea es que yo creo que no hay... O sea a veces a la gente le pesan más los miedos Que... Pero porque solo ves... Pones por delante la parte que te asusta Pero en el fondo lo que tú tienes que ver Es lo que te atrae y lo que abrazas Y ahí eso... Para mí es fuego ¿Por qué cree usted que hay una baja En las vocaciones sacerdotales? Mira yo creo que en general Asusta el para siempre Es decir Asusta Asusta lo que suena a definitivo ¿No? Porque como hoy en día La publicidad Muchos mensajes dirigidos a los jóvenes Mucha... Es una especie de No renuncies a nada No... Puedes vivirlo todo Puedes probarlo todo Puedes... No te cierres puertas Y hay un cierto miedo a renunciar Entonces como que Cualquier cosa que suene a definitivo Y claro una opción sacerdotal Pues lo es Pues a la gente le asusta Porque siempre está la pregunta de ¿Y si me equivoco? ¿Y si no es lo mío? ¿Y si... ¿Y a qué tengo que renunciar? Y tal La realidad es que detrás de eso Hay una gran mentira ¿No? Y es que nunca en la vida Tienes que renunciar a nada Porque lo puedes todo Porque lo que es la experiencia real de la vida Es... Elijas lo que elijas Elijas lo que elijas en la vida Si lo quieres tomar en serio Si quieres apostar por un proyecto Si quieres algo Vas a tener que dejar otras cosas atrás Entonces lo que... Lo que yo creo que la gente No termina de visualizar Es el decir Eh... Si renuncio a cosas Pero es porque elijo algo Que... Que es fantástico O sea que es de verdad Algo que... Que le da sentido a una vida Que le... Que le da misión Que le da hondura Que le da amigos Porque yo creo que por ejemplo Otra de las cosas que a mi me encanta decir Es... Eh... O sea en un mundo como el mundo Nuestro es muy importante decir Que una categoría fundamental Para la vida del sacerdote Son los amigos Y... Y las amistades que haces Eh... Como parte de la vida Y con... Enciñente apoyas Y todo eso Entonces la pregunta muchas veces es Pero tú que es lo que eliges Y la gente no termina de Pararse a hacer esa pregunta ¿No? Pero si la hace Pues al final renuncias Como renuncias a tantas otras cosas Bien Últimas dos preguntas padre Vamos allá ¿Qué le diría a un joven Que se está planteando La posibilidad De ingresar al seminario? Eh... Que hable con gente Que haya hecho ese camino antes Es decir Que no tenga miedo De plantearlo Y de... Porque muchas veces La gente tiene la sensación De decir Es que si lo digo Van a intentar pescarme O sea Es lo que la gente muchas veces ¿No? Es... Claro No lo digo Porque es que ya si lo digo Entonces ya me van a intentar envolver Y tal Y yo creo que la experiencia Que tenemos todos los que Es... Nunca intentas O sea Nunca intentas atraer a alguien Que esta no sea su vocación Porque le vas a... Porque... Si no es para ti Pues vas a ser muy desgraciado Entonces en el fondo Eh... Lo que te vas a encontrar Si tú hablas con alguien Que ha ido por delante Es... Primero acogida Después se escucha Y después probablemente Eh... El testimonio de... Que puede responder A muchas de las inquietudes De las dudas De los miedos Que todos nos planteamos Ante esto Muy bien Y si pudiera Volver el tiempo atrás ¿Volvería a ser la lección De ser cura? Le doy la vuelta a la pregunta Y es... ¿Te arrepientes de haberlo hecho? Ni hablar No, no me arrepiento O sea Estoy encantado Muy bien Bueno, muchas gracias Padre Encantado No, no me arrepiento No te arrepiento